hola a todos mi nombre es laura y bienvenidas a este canal el día de hoy vamos a estar haciendo este diseño que yo sé que se ve un poquito complicado pero con mucha paciencia y mucha práctica sé que todas lo van a lograr así que sin más preámbulo vamos a comenzar tomaré en primer lugar este tono de bogue que se llama poder es un tono entre gris y morado o una cosa así y lo voy a estar aplicando en todas mis uñas a excepción de la uña del dedo corazón porque en esta vamos a estar aplicando más bien como un tono algo brillante que ya va a salir a continuación y es este de bogue también que se llama solar y este es un color que me gusta muchísimo es un dorado y la verdad creo que sale en todos los vídeos luego nos vamos a ir con el tono que nos va a ayudar a hacer la decoración y es este color que se llama paz de bogue cosméticos a mí me encanta muchísimo este tono porque es súper pigmentado y con ayuda de un pincel para nail art lo que estoy haciendo son estas dos líneas que ustedes vieron ahí y justo en la mitad voy a estar haciendo algunos puntitos luego de esto vamos a hacer triángulos como lo pueden ver en la imagen como siempre ustedes ya saben que soy un desastre para explicar qué es lo que estoy haciendo pero básicamente es hacer triángulos luego del otro costado haremos también triángulos pero si se dan cuenta los estoy intercalando con los triángulos anteriores y luego entre los dos triángulos lo que haremos serán líneas horizontales para unirlos entre sí luego vamos a estar haciendo exactamente el mismo proceso en la uña del dedo anular o la uña que ustedes decían decorar si se dan cuenta hice las líneas hice los punticos dentro de estas líneas y luego empecé a hacer los triángulos en este paso mis niñas hay que ser súper pacientes recuerden que la práctica sea el maestro no siempre en la primera vez que realicemos los diseños nos van a salir a mí también se me dificulta muchísimo hacer que mis líneas queden completamente rectas así que esto es un aprender todos los días no se me pongan tristes ni se enojen esto es un proceso y básicamente hice lo mismo que en la uña decorativa anterior luego voy a sellar toda esta belleza utilizando el brillo diamante de vogue que es uno de mis favoritos recuerden siempre dejar secar muy bien para que no se nos vaya a volver una mezcolanza de colores ahí y también para que nos dure mucho nuestro diseño y por aquí entonces tenemos el resultado final a mí me gustó muchísimo siento que es un diseño muy elegante y que aunque es un poquito complicado de hacer sé que el resultado te va a gustar muchísimo yo como siempre te invito a que te suscribas a este canal que le des mucho amor a este vídeo si fue que te gustó y también que me sigas en mi cuenta de instagram porque por allí estoy subiendo le siempre cositas no siendo más por el día de hoy yo las veo en un próximo vídeo adiós 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 adiós